Sabemos que la imagen es fundamental en todo momento. Es por eso que hemos creado algo especialmente para ustedes, para que puedan conocer nuestras últimas colecciones. Hablemos de moda, un espacio pensado en ti. Donde encontrarás tendencias, textura y moda de esta temporada. Soy Marta Silva y les invito a que estén pendientes de lo que Moda al Día tiene preparado para ustedes.